Todas las actividades para celebrar la Noche de los Libros, y el Día del Libro, en Alcorcón. El próximo viernes 22 de abril, se va a celebrar la Noche de los Libros. Y, en Alcorcón, el evento llega con una programación especial que ya ha dado a conocer la Concejalía de Cultura. Por otro lado, y pensando en el Día del Libro, que es el sábado 23, también se van a desarrollar actividades hasta el viernes 29 de abril para todos los públicos. Todas las actividades serán de las 17 y 30 a las 19. Por otro lado, durante toda la semana habrá presentaciones de libros, talleres, teatro, citas para todas las edades y todos los gustos, señaló Natalia de Andrés. Asimismo, esta semana se antoja ideal para adquirir los libros de algunos de los autores de Alcorcón. Como Las abejas de Marla, el maestro griego, escrito por Patrícia Vallecillo, columnista en Alcorcón hoy.como Las brujas del este y los ángeles de la fe, la nueva colección de novela negra del autor y criminólogo Jorge Sevillano. Y los cuentos para adultos de Silvia Sánchez Aldívar en Almohadía quería contarte. Por no hablar de la memoria del tejo, la nueva novela de crímenes y misterio del Alcorcón era Marta Huelves.